Entre el 2 y el 8 de marzo se viene celebrando la Semana de la Mujer Sonsoneña. Dentro de los eventos que aún se tienen programados para esta semana se encuentra un seminario sobre los derechos de las mujeres a cargo de Microempresas de Colombia, el cual se llevará a cabo este martes 7 de marzo a las 9 de la mañana en la institución educativa Braulio Mejía. Los invitamos muy cordialmente al Palacio Municipal en el cual se va a exponer unas fotografías de mujeres que han trabajado y trabajan en la actualidad con Microempresas de Colombia, de la Unión y en Sonson, los invitamos para que vean la exposición fotográfica. En los jardines infantiles y CDIs vamos a tener y en los colegios en primaria vamos a tener títeres, vamos a ir con comisaría de familia. Para llevar un esparcimiento a los niños y enseñarles que a las mujeres hay que respetarla y a todas las personas que están a su alrededor. En el marco de esta semana se celebra el primer año de haber entrado en funcionamiento la Oficina de la Mujer en el municipio de Sonson. Ha sido un año muy positivo, las mujeres han entendido que tienen un valor que no son superiores a los hombres sino que son iguales en derechos. Ese ha sido nuestro lema a lo largo del año. Afortunadamente las mujeres ya han entendido que tienen un papel protagónico dentro de la sociedad, que las mujeres no pueden ser maltratadas y que si esto sucede deben y están en la obligación de denunciar. El principal papel de la Oficina de la Mujer es ese, activar la ruta de atención. Es así como la comisaría de familia, la fiscalía, la de ese hospital San Juan de Dios y todas las instituciones están atentas a atender estos casos. Y ha sido muy efectivo, la ruta se ha establecido, se ha activado y las mujeres acuden a esta ruta y sí se ha incrementado el número de denuncias de estos casos. La clausura de la Semana de la Mujer Sonsoneña se realizará el miércoles 8 de marzo a las 7 de la noche en el Coliseo Municipal, donde se les brindará un reconocimiento a varias de las mujeres que se han destacado por diferentes aspectos, tanto dentro como fuera del municipio. La clausura de la Mujer